Güey, ¿sabes qué me da mucha risa? Todo el mundo amaba a Kumamoto y nada más se fue a Morena y ahora todo el mundo lo odia. Güey, no lo bajaron de traidor, de vendido, pero te voy a decir algo, Pablo. Es un joven político, creo que acaba de cumplir 33 años, como ¿por qué tirarías el resto de tu carrera política aliándote con el PRIAN o sirviéndole al PRIAN? El PRIAN es un proyecto fracasado. Claro, su gran error es aliarse con el partido que va a ganar la presidencia. Ajá. No, a ver, yo creo que están equivocándose. Kumamoto tiene una carrera muy larga por delante. Sí dijo lo que dijo. Alguna vez odió a los partidos políticos. Y estar en la política siempre es comerte tus palabras. Exactamente. Las cosas cambian, el país cambia y creo que decía Heráclito, lo único seguro es que todo va a cambiar. Exactamente. Así que, señores, bienvenido Kumamoto a Morena.